Hola, te habla Gloria Arroyave. Te invito a vivir una Navidad en la frecuencia del amor. Estos días hemos estado practicando nuestras repeticiones, reprogramación mental con la novena de Navidad de Los Ángeles. Hoy vamos para nuestro día número 5 y hoy estaremos con el ángel de la gratitud. Para no hacerla muy largo, te compartiré hoy la novena de Todos los Días y dos aspiraciones a la llegada del Niño Dios, más la meditación del día 5. Oración para todos los días. Amado Padre que habitas en mí, cada vez estoy más consciente que soy tu Hijo amado, esencia pura de amor. Me dispongo a limpiar mi mente para que sea posible el nacimiento del Niño Dios en mi interior. Ese Niño que simboliza el reino del amor a través de la comprensión y así soltar las añadiduras que me alejan del propósito de amor con el que fui creado. Divino Niño que estás en mí, guíame por el camino que me lleve a la comprensión total de mi vida hasta reconocer que no existe el culpable, ya que las experiencias retadoras vividas son parte de los aprendizajes que yo mismo elegí desde el mundo espiritual para aprender a amar sin condiciones y sin restricciones. Me declaro inocente de todo lo que sin información de amor he podido hacer a cualquier ser viviente. Limpio el pesebre de mi mente y dispongo mi corazón para que la luz, la energía y el amor del ángel de la Navidad lleguen a mí. Trabajo sobre mi campo espiritual simbolizado en el pesebre. Trato con dulzura al ego representado en el burro, ya que solo el amor puede sanar todos los procesos que me faltan hasta convertirme en un ser pacífico, imperturbable y amoroso ante los eventos externos. Verifico la capacidad de amar y ser constante a través de la presencia del buey, su mansedumbre y la paciencia con la que cada día trabajaré en todo lo que me genera sufrimiento y todo lo que me impide ser feliz, sin castigarme, sin reprocharme y sin culparme. Me ubico bajo la mirada amorosa del Padre, mi Pastor. Me permito ser guiado a través de la vida y despojarme de la inocencia, representada en la oveja, para atravesar la ignorancia, tomando los aprendizajes hasta alcanzar la liberación total del sufrimiento. Dispongo mis tres reinos, el cuerpo, la mente y el espíritu, para que se unan mediante el nacimiento del divino niño que habita en mí. Amén, amén, amén. Hoy vamos a hacer dos de las aspiraciones de la venida del niño Dios. Ven hermoso niño, ven Dios hecho humano, trae a mí la presencia del ángel de la Navidad hasta despertar la conciencia que me convierte en sabio. Niño adorado, de tu mano y con la guía de los ángeles, dirige mis pasos por el camino que me lleva a comprometerme con cada acto de mi vida, a vivir siempre con la disposición para hacer y dar lo mejor. Me dispongo a actuar con la mejor actitud, el compromiso y la libertad. Elijo disfrutar sin poner condiciones al servicio. Ven hermoso niño, ven Dios hecho humano, trae a mí la presencia del ángel de la Navidad hasta despertar la conciencia que me convierte en sabio. Niño de amor, que estás en mí, me entrego en tus amadas manos y tomo el abrazo amoroso de tus ángeles para recibir la información necesaria que me permita comprender mis sentimientos. Deseo sentir gusto, agrado, cariño y admiración en todas las situaciones que se presentan en mi vida y así reconocer que yo soy quien elige cómo actuar y cómo reaccionar en todo momento. Ven hermoso niño, ven Dios hecho humano, trae a mí la presencia del ángel de la Navidad hasta despertar la conciencia que me convierte en sabio. Y hoy, en el día número 5 de la Navidad que hemos venido estos días compartiendo, vamos a elegir cultivar la virtud de la gratitud. Las virtudes son aquellas cosas que nosotros no nacemos con ellas, necesitamos desarrollarlas y trabajarlas. Hoy elijo cultivar la virtud de la gratitud. Página 33 de la novena de Navidad Divino niño, me lleno de alegría al reconocer que existes en mí y que representas esa capacidad que poseo de comprender y amar. Al igual que tú tuviste una madre, yo también he tenido una en este plano material, correspondiente al proceso que elegí desde el plan de mi alma para convertirme en un ser de amor. Te pido, me envíe la luz y la información necesaria para limpiar, valorar y agradecer el espacio que viví dentro de su vientre. Permíteme tener al igual que tú la capacidad de amar y agradecer la oportunidad de esa existencia al aceptar humildemente que el medio adecuado y necesario que elegí para los procesos de comprensión que aún me faltan por culminar fue precisamente esa madre terrenal. Niño Dios, te invito a nacer en mí continuamente. Amén, amén, amén. Y vamos a hacer nuestra conexión de corazón de este día número 5. Respiras profundamente, llevas tu mano al centro de tu pecho, a tu corazón y repite con toda tu intención. Amado Ángel de la Navidad, en compañía del Ángel de la Gratitud, ayúdame a desarrollar la virtud del agradecimiento como herramienta para superar los rencores. Y así, en lugar de buscar culpables y sentirme mal con las personas y las circunstancias, aprender a agradecer por lo que me permitieron aprender. Porque sin esas condiciones de vida jamás habría podido fortalecerme y convertirme en el sur humano de luz y amor en el que soy y en el que aspiro a ser. Amén, amén, amén. Hoy en este día número 5, la reflexión. ¿Qué es lo que piensas de esa persona que sirvió como medio para que llegaras a este mundo material? No te dio la vida, fue un medio. La vida no la dio Dios, fue un medio. No, ya, hizo lo mejor que podía con la información que tenía. Obsérvala con respeto, esté en este plano material o no. Deja de resguardarte y deja de excusarte por tu incapacidad de ser feliz y asumir tu vida. Diciendo que te abandonó, que te dejó, que no te quería, que te pegaba, que te tiraba para arriba y se hacía la boba si te matabas. Que no te da leche de tarro y no que te pegaba con el tarro. Ya. Eres tú, se trata de ti, no se trata ni siquiera de ella. Se trata de ti, ya viviste momentos difíciles, amargos, de soledad, de maltrato, de lo que sea, de abandono. Ya. No te sigas dando garrote tú. Ya. Con amor. Resignifica tu vida y toma rienda de ella para que por fin puedas tener paz en tu mente y conectar con tu corazón. Vas a respirar muy profundamente. Visualiza la imagen. La tengas o no. Si no la tienes, trae una imagen que llegue. Y ya le gracias. Porque independiente de cómo fueron las cosas, estás aquí. Y eso es lo que se vale. Haciendo este maravilloso proceso que nos permitirá convertirnos en seres llenos de amor y de paz. Recuerda que puedes adquirir la novena de Navidad en mi página web www.gloriaroyave.com En Colombia, la podemos enviar física a cualquier rincón de Colombia, igual que las 40 conexiones de corazón. Si estás fuera de Colombia, la puedes obtener digital, tanto la novena como las conexiones. El próximo 14 de diciembre, en Medellín, Centro Comercial El Tesoro, Salón Multipropósito, al frente de la tienda El Nacional. Vamos a estar haciendo la novena de Navidad. Primer día de la novena de Navidad. Y adicionalmente allí podrás adquirir la novena de Navidad a un peso súper especial, junto con la cajita de las 40 conexiones de corazón con los ángeles. Que sí hay información. Que sí tenemos la oportunidad de salir de esta ignorancia. Hoy, en este día número 5, agradece en lugar de quejarte. Valora a ese ser que a pesar de sus limitaciones, que a pesar de sus dificultades, no solamente económicas, seguramente también emocionales, traumas y todo lo que yo también pudo haber vivido. Tú estás aquí. Alguien te cuidó. Alguien se hizo cargo de ti. Alguien. Y ese alguien también merece agradecimiento. Y si no fue la persona que te cuidó, agradecele. Porque sirvió de medio para que llegaras a disfrutar de este mundo tan maravilloso, tan hermoso, donde solo tú puedes crearte tu propio concepto. Donde solo tú puedes decidir si sigues en el papel de víctima sufriente o te haces cargo. Te hablo Gloria Royave. Te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.